De la Comisión de Empleo Desempleado. ¿Bien? Heriberto Sánchez. Fran Ortiz, de la Comisión de Empleo, de lo que le van a buscar empleo a ustedes. Desempleado también. ¿Le sigo mencionando? El Pidio Peguero, de la Comisión de Empleo. Desempleado. ¿Qué verdad es, hombre? No te burles así. No, no me estoy burlando, estoy diciendo la verdad. ¿Quién más? Franklin Cordero, de la Comisión de Empleo, desempleado. No, no, yo no puedo. ¿Tú lo hagas a tu niño? No, yo incido, pero no puedo parte de la Comisión. No, 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 pero eres parte, hermano. Yo incido en parte. Pero eres parte. ¿Quién más? En lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Sí, pero por eso mismo. Desempleado. ¿Quién más? Sigo mencionando. Ya, yo lo voy a dejar hasta ahí. Para ayudarlo un poquito. Todos de la Comisión de Empleo, desempleado. Y ustedes pensando en que le van a buscar un nombramiento. No se vayan para la capital para que ustedes vean que se van a puñir. A Frank Ortiz le tenían portuaria. No, no, aduana. No, la tenían portuaria. Estaba entre portuaria y aduana. Ya portuaria hicieron así tincán y le quitaron y le pusieron a la arquitecta. Mira, en portuaria había varias personas que estaban optando. Había uno que era el más, el que más posibilidad tenía, pero ya hay otras personas. No, porque en portuaria iba a ir, era... El ingeniero, bienvenido Félix. Bienvenido Félix. Y bienvenido Félix. ¿Está fuera todavía? Sí, está fuera. De la Comisión de Empleo, señor. Y buscaron a la joven arquitecta, apellido Rodríguez. Yocasta Rodríguez. Yocasta, muy bonita ella, por cierto. Pero, es que pasa que dicen por ahí que la sangre pesa más que el agua. Yocasta es como sobrina del ministro. Es porque del Seibo ahí, porque el ministro es el hijo del ex senador por la provincia del Seibo, por el PRD, era en este momento. No por el PRM, no por el PRM, porque por el PRM... Jean Luis Rodríguez. Sí. Es el actuar incumbente de portuaria. De portuaria. A nivel nacional. A nivel nacional. Tenemos una reacción telefónica temprano en la mañana a las 7.15 minutos. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están mis amigos? Excelente, hermano. ¿Y usted? Me he sido en los parientes. Adelante, hermano querido. Nosotros, los presidentes de abajo, estamos esperando. Estamos adelantados. Y sabemos que los dirigentes aquí están trabajando para que anexemos el nombre. A nosotros nadie nos va a concluir. Estamos esperando la decisión de ellos. Y ellos están trabajando con todo el mundo. Lo que pasa es que este gobierno, vamos a ver la experiencia. De que no quiere ir tirando con el vehículo para la calle, como si fueran, como si fueran nosotros, que ya vean. Pero... Y ellos están haciendo bien, y con empleo, pero vamos a dar la decisión bien formada y bien hecha. Pero... Isidro, ¿tú escuchaste lo que yo dije? ¿Quiénes son los que conforman la comisión de empleo? ¿Y están desempleados? ¿Tú tienes esperanza todavía? Grande es tu fe, hermano, entonces. Yo te bendiga. Ojalá este nombre, tú eres de los hombres trabajadores de este pueblo. Isidro, claro. ¿Qué ha dañado tu carro? Subllevando gente a votar. A mí me gustaría que Isidro le diera un nombramiento como supervisor en aduanas. No, no, Isidro tiene que ser asunto de transporte. No, no, yo lo quiero ver en aduanas. ¿En aduanas? Sí. Sí. Bueno, ahí tiene tiempo también de hacer otro trabajo también. O sea, que bueno, Isidro, Isidro, sí, que le dé el tiempo de hacer lo que le gusta, que es transporte, y también ocupar la función en aduanas, puede ser, Isidro. Otra llamada telefónica, buenos días. Buen día, profesor. Buen día, Frank. Ah, Enrique Algomero, la voz de Villa San Carlos. Sí, señor, buenos días. Así mismo, Frank. Y tal vez también la voz de el pueblo. Te escuché llamando ayer en la tarde a un médico naturista como para un asunto de la próstata. No, próstata no, de la cintura, que me duele mucho. Ah, bueno, las cosas se dañan por uso, desuso o exceso de uso. Anda, tranquilo. Me caí en el baño y es un dolor terrible. Anda. Ah, bueno. Ah, no, pero tienes que tener cuidado. Y sobre todo la cintura, tú eres un hombre joven, hermano. Así mismo. Sí, hay que cuidar la cintura. Yo sé que ese médico me da muy buenos resultados. Sí, sí, me dicen que es bueno, me dicen que es bueno. Yo lo escucho de vez en cuando. Pero, profesor, ¿por qué estás mencionando el PRM? ¿Y tú qué quieres mencionar, Enrique Algomero? No, lo que pasa es que lo tuyo ya es otra cosa, Enrique. Ya nosotros hemos hablado de lo tuyo porque es que lo tuyo no debe ser ni siquiera manejado por la Comisión de Empleo de aquí. Ok. Porque tú eres un tipo, tú eres un tipo con trascendencia nacional. Porque tú eres, oye, tú eres un vocero nacional del PRM y eso ellos lo saben. Bueno, porque yo hoy mismo me comuniqué con tres emisoras de la capital. Eso es todo un día. Yo, pero yo sé. Yo tengo ese seguimiento, hermano. Yo comuniqué hoy ya con la Z, con la Super 10, con el telemicro, con una vez de emisoras, llamando al público, que tiene que, que le den chance a Lucia Binabel, que todavía él está junta y fiel. Son dos meses nada más que tiene. Y parece que tiene cuantos años en el gobierno, con todas las cosas que él está haciendo. Así que tenemos que tener mucha paciencia. Este no es el mejor gobierno que va a pasar por ese palacio nacional. Eso soy yo, diciéndole a la gente. ¿Te voy yo? Dice, Enrique, eso soy yo, yo no soy verdad. Pero, ¿estás bien? Él no quiso decir eso. Él no quiso decir eso, hermano. Pero yo creo eso y yo quiero eso, Enrique. Mi campaña de escolaría es electrónica. Sí, es así. ¿Sabes cuánto yo salí de la encarga? A ver cómo tiene lo que cobre. Oye, de lo poco que él consigue. Sí. De lo poco que él lo pueda utilizar para su salud, para sus medicamentos. Eso debe retornar. Ese dinero debe retornar, Enrique. Sí. Para que usted me crezca que usted lo cree. Esa barca que está en la esquina, la barca acaba. Ahí te frían todas las recabas que yo quiera. Nada más tengo que llamar. Tienes esa recabra de pie inmediatamente. Ok. 809-498-1683. Mi número, Enrique. Muy abusador. Gracias. Gracias, Enrique. Mira, dice bienvenido Hernández. Sí. Quien está aquí en el país. Bueno, todavía está aquí en el país. Sí, sí. Está aquí. Es un dominicano residente en Argentina junto con su familia, pero le quiere armar y está de retorno. Dice, buenos días, hermanos, bendiciones. Se está haciendo el trabajo por los nombramientos. Dice que se está haciendo el trabajo por los nombramientos. Sí, pero no hay que se diga que yo quiera hacerlo. Mira, bienvenido. Debía estar nombrado hace mucho, sin tener muchas cosas que hacer. Yo quiero que a bienvenido Hernández los nombren, tenga un nombramiento consular. Claro. En el consulado, la embajada, en Argentina. Tiene que ser así porque él es de allá. Y vive allá, es de allá, es un profesional. Es abogado de los tribunales de la República de Argentina. O sea, dime tú, ¿qué desperdicio? No va a haber, o sea, no hay desperdicio ahí con un bienvenido. Sin lugar a dudas que hay, sin lugar a dudas que hay desesperación por el tema de los nombramientos en el país, inclusive a través de las redes sociales están presionando al presidente Luis Abinader y a las diferentes instituciones del Estado para agilizar los nombramientos. Al parecer hay una señal que se está enviando, y así lo manifestó Isidro. Al parecer se quiere enviar una señal de que no es tierra arrasada, que estamos, el país, afrontando una situación relacionada con la pandemia del nuevo coronavirus. y no despedir, no cancelar, no desvincular, que es el término ahora que se utiliza. Desvincular. El término más bonito para que no digan lo votaron. Para que no digan lo votaron. Se utiliza el término desvincular tanto en las empresas públicas como en las instituciones, tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas. Entonces, por eso es muy probable, señores, que se le esté dando tiempo a los empleados que son del Partido de la Liberación Dominicana, para que, claro, ellos no pueden hacerse las ilusiones, y se lo han dicho a algunos amigos y amigas, de que todos se van a quedar. Es muy probable que ya en diciembre, cuando llegue diciembre, que le entreguen uno. Aunque a mí me dieron una información, hay que, a partir de enero, a partir de enero que se van a poder agilizar los nombramientos de algunos compañeros. Esa es la información, yo quisiera que sea así, porque se va a bajar fuese antes. Lo que pasa es que también hay un sector de abajo, que, si bien es cierto, trabajaron para que el pasado gobierno se quedara, para ellos poder mantener su empleo. Eso es verdad. Y eso realmente, hasta cierto punto, aunque no beneficia a los PRMistas, porque, entonces, extiende su letargo, como se dice, fuera del gobierno, pero, tú sabes que hay muchas personas que están, que son del Partido de la Liberación Dominicana, o que trabajaron para el PLD, y que están nombradas, que son personas que lo que ganan son, algunos ganan hasta 20 mil, 22 mil pesos. 20 mil, Frank, que hay muchos que lo que ganan son 6 mil y 7 mil pesos. Exacto. Y están afrontados también una situación económica, porque yo conozco gente del Partido de la Liberación Dominicana, o que trabajaron para el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que son unos pobres diables igual que uno. Claro, claro. ¿Verdad? Que es tu gran mayoría. Perdónando el término, que no se puede mencionar a ese tipo, el hombre de los cachos, pero, claro, con el perdón de Dios, pero, que son personas que están pasando también las decaín, y yo entiendo que ellos deberían, no hacerse la ilusión de que ya en enero, van a estar ahí, sino que vayan aprovechando este tiempo para realizar algún tipo de gestiones, o sus ideas, motorizarlas, sus ideas emprendedoras, sus ideas emprendedoras, es decir, establecer algún tipo de negocio. Se le está dando un chancecito, por asunto de diciembre, porque ya el que está afuera, bueno, espera un poquito más, el que está afuera. Está desesperado, ¿verdad? Pero es una desesperación terrible. Mucha gente ha perdido su empleo. Yo he visto en las redes sociales que le han dicho de manera directa al presidente de la república, mire, yo que trabajé por usted, en diferentes puntos del país. Sí, claro. En diferentes puntos del país. O sea, eso yo nunca lo vi en un gobierno del PLD. Porque el PLD, en el 2000, en el 2004, cuando entró el PLD a gobernar, después de la administración de Hipólito Mejía, fue para afuera, todo el mundo. Ah. Es para afuera. Se metían, los PLD se metían en las oficinas públicas. Claro. Y decían, mira, párate de ahí, que ahí voy yo. Exactamente, ahí voy yo. Sí, pasa, párate de ahí. Para, es que muchos ahora, llegaron a alguna oficina del PRM, antes de ganar. Y él, mira, no me caliente mucho la silla que yo voy por ahí. Ah, antes de ganar. Antes de ganar, sí. Para estar muy seguro. Sí. A un amigo tuyo, un amigo mío que fue. No lo han nombrado todavía. Anda, par carajo. Pero, pero él tiene esperanza. Sí. Ya lo que hay, señores, que aguantar, esperar, eh, sabemos... Aguanta un poco, hay personas que pertenecen, hay empleados que son de la administración pública, que es un tema de ley que no podrán ser removidos de esas posiciones, es un tema de ley. Hay empleados que son empleados de carrera. De carrera, de la administración pública, y hay que entender que esas, esas personas no, no pueden ser movidas así, canceladas así. Aunque sí pudieran, eh, moverlo. No, y prescindir de su servicio. Ajá. Pero habría que darle sus prestaciones laborales. Ah, bueno, aún siendo de carrera. Sí, aún siendo de carrera, pero hay una serie de, de... Un protocolo. Un protocolo que hay que, que hay que cumplir con eso. O sea, que no hay que, ah, que no se puede. Es más, le voy a decir algo a los amigos míos de carrera. Pueden inclusive prescindir de su servicio. Y, darle larga al asunto. O sea, porque yo he escuchado amigos míos que son de carrera. No, que a mí no me pueden cancelar, que esto y que lo otro. O sea, no hagan mucho alarde. No hagan mucho alarde, porque sí lo pueden hacer. Darle sus prestaciones laborales, y en su defecto, someter a un proceso judicial. Sometería un proceso judicial, y eso dura todos los años del mundo. O sea, que lo más esencial, lo importante es que usted se mantenga tranquilo, humilde. Es decir, que el de carrera, lo más seguro que tiene es la prestación laboral. Sí, porque hay que buscar una justificación, y, eh, pero sí lo pueden, no es que no lo pueden hacer. Hay otros que, a menos que no hagan, que no cometan una falta grave, como son los maestros, eh, entre otras, eh, otros profesionales de carrera, que si no es que cometen una falta grave, no pueden ser removidos. Además, hay funciones muy técnicas, señores, que hay, por eso que usted ve que hay personas, que sobreviven a todos los gobiernos, sí, hay personas que tienen toda la vida en instituciones del Estado, porque, que han sobrevivido a los gobiernos de Balaguer, el, el PND, el PRD, ahora el PRM va a sobrevivir. Sí, 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 cambia sobre, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos eso sucede, es igual que en los ayuntamientos. Usted ve que hay personas que están desde, desde que Cuca bailaba. ¿Quién es el Cuca? En algunos ayuntamientos. ¿Quién era el Cuca? Es una señora que bailaba, desde que Cuca bailaba, se dice así. Ah, ok. Entonces, ahora bien, no todo el que está en el tren gubernamental, que pertenece, que, que trabajó, o que está trabajando desde el pasado gobierno, gobierno debe hacerse ilusiones de que se quedará ahí. Usted puede ir, dependiendo de la posición, el escenario en que usted se encuentra, hacerse la idea de que usted o será cancelado, o será desvinculado, como usted le quiera llamar, se le entregará sus prestaciones, dependiendo de la institución del Estado. Entonces, si usted es una persona que tiene algún tipo de habilidad, o es un emprendedor, o una emprendedora, que puede ganarse su dinerito en otra área, vaya a hacerse unidad, porque es un cambio del gobierno. Hay que entender lo que es un cambio del gobierno, ¿eh? Y lamentablemente, así se manejan los empleados del gobierno. Y lamentablemente, en este país, así se maneja el asunto. Mira, y Kimberly, ya tú dijiste que, ella, Kimberly, la ministra de la Juventud, sometió, o solicitó, ella, de manera muy personal, una licencia, al presidente de la República. Ella sabe mucho, pero, es mejor así, que sea el presidente que la suspenda. Sí. Ella, porque es posible, muy posible. Es mejor, es mejor, que tú, usted tome una licencia, en lo que se realiza la investigación, de tu caso. Y era muy probable, Franklin, que el presidente, le solicitara, o le diera una licencia, hasta tanto se investigue, la situación. Es que el titular es diferente, en los periódicos. El ministro de la Juventud, solicita una, ¿cómo se llama? Una licencia. Una licencia, a que, salga un titular, el presidente de la República, suspende, a ministra de la Juventud. Ella actuó rápido, ahí, en ese sentido. Pero, de manera muy juiciosa. Ha habido, ha habido mal manejo, en esta situación, de Kimberly, a ver, yo creo, mira señores, lo más, lo mejor es ser, lo más honesto posible. Lo más honesto posible. Porque, ahí se habló, Kimberly, se habla de, inclusive, ¿cómo se llama esto? El asunto que presenta, la Cámara de Cuentas. Ah, esa es la declaración jurada. La declaración jurada, inclusive, ella aparece con declaraciones, y, yo no lo había visto, hasta que ayer, me senté a ver, de manera completa, la otra parte de, de la investigación, de la periodista, Nuria Piedra, y vimos ahí, inclusive, declaraciones, que no estaban firmadas, que no estaban firmadas, declaraciones que ni siquiera se habían realizado, o sea, que Kimberly, aparece, ella declara 106 millones de pesos, sin embargo, aparentemente, son más de ahí, Nuria se preocupa, porque ella presenta, a un muchacho tan joven, sin tener esa, eh, digo, eh, prendió las alarmas, encendió las alarmas, sí, muchos funcionarios, como uno sabe, que son empresarios, por ejemplo, como el ministro de Agricultura, un empresario de mucho tiempo, eh, dedicado a, a labores agrícolas, que declara, cierta cantidad de millones, a ti no te asombra, pero cuando aparece, una muchacha tan joven, que yo creo que no llega, a los 35 años, y que su padre, como ella dice, lo que eran comerciantes, por más habilidades, que tenga, eso, enciende las alarmas, cuando declara, cierta cantidad de dinero, entiendes, entonces, a veces hay que ser hasta, hasta táctica, en esos asuntos, pero bueno, es la República Dominicana, pero yo creo que, a partir de ahora, se crea un antes, se hablaría de un antes, y un después, de esta gestión, a pesar de que, eh, según las informaciones, de Nuria, doña Milagros Ortiz Bosch, no ha sido tampoco, tan táctica en el manejo, porque ella le pide, al Ministerio Público, agilizar, el proceso, de, de investigación, de investigación, pero, pero, Frankie, eh, la Ministra, eh, incumbente, de la, de la juventud, no, no, me refiero a doña Milagros Ortiz, ya es de, de la dirección, de ética, ética, y transparencia del gobierno, ella tampoco, no le ha dado, como el seguimiento, Nuria se ha, se ha, eh, quejado, es decir, como que le, le ha tirado el balón, al Ministerio, al Ministerio Público, sin ella hacer una investigación previa, que es lo que corresponde, porque ella, es de ética, de, el Departamento de Ética, eh, gubernamental, entonces, en ese sentido, ella debe darle seguimiento, al caso de, de, de la jovencita, Kimberly Tavera, entonces, hay que, hay que ver, que va a pasar, quiero enviar un saludo, Franklin, a nuestro hermano, el pastor, David Antonio, ah si, David Antonio, abogado, abogado de los tribunales, de la República Dominicana, experto en asuntos migratorios, eh, yo, él me ha peleado mucho, porque yo he tenido que ir por allá, para el asunto de la visa, pero entonces, resulta que hay que tener un dinerito, para que nación, como así, si, pero la visa es para donde, para Europa, para Estados Unidos, es seguro, usted lo está diciendo por eso hermano, lo veo, lo veo, yo con, lo que es con usted, y Felipe, yo estoy como medio mucho, no, pero yo no he dicho nada, yo he dicho que si la visa es para Europa, o Estados Unidos, ok, si, no porque si en otros lugares, eso se pasa a pie, como a cinco otros lugares, si en otros lugares, eso se pasa a pie, y no se necesita a visa, usted caminando pasa ahí, pero a donde tú te refieres, eres tú que estás, eres tú que estás, enchichando la vaina, no, mira, si vamos a estar, como ese, yo, nosotros hemos luchado mucho, para que ese racismo imperante, pueda, ah, tú me estás, tú me estás acusando de racista, pero, tengo que hacerlo, dime tú, mira, señores, a mí, a Kelvin, tú no le preguntarías para dónde, tú no le preguntarías para dónde, dónde tú, pero, oye, ¿qué sucede? ¿estoy seguro de eso? yo te pregunté, qué es para decir, para Estados Unidos, o para Europa, porque hay visa, que es visa europea, y otra visa europea, pero es que yo siento, que usted lo pregunta, como con maldad, como con esa espina, con ese asunto, como que, es que no, tú no eres tío, para meterte en la mente mía, mira lo que tú me dices, que porque en otro lugar, se pasa a pie, o sea, yo, ni voy a tocar el tema, ya, David, David, gracias hermano, yo iré por allá, sí, pero David está bregando mi visa también, lo único que me falta, lo único que me falta, David, lo que tú me dijiste, estoy buscando, que haya un dinerito en la cuenta, pero, yo tengo, cinco años hermano, tratando de, y junto no cuándo, yo junto, pero después tengo que lo buscar, David, no hay forma de justificar, que tenga dinero en la cuenta, y tanta gente, con declaraciones juradas, y nada más, que me lo preste, yo se lo devuelvo después, si vuelvo, mire señor, hay gente que ha ido a buscar visa, que prácticamente no tiene ni un centavo, a veces es un asunto, a veces es un asunto hasta de suerte, sí, se la dan, se la dan así, mira, 10 años, José Bay tiene ya visa, José Bay tiene visa, yo creo que sí, yo, bueno, tenemos en la línea telefónica, al reportero estrella, mire como yo lo presento, sí hermano, es así, al reportero estrella, laureado, premiado, en varias oportunidades, en la Romana y la región este, José Bay, muy buenos días, buenos días, es otra persona, que está hablando, no, no es José Bay, eso no es José Bay, ese no es José, no arreglaba, la voz, la voz de José, es inconfundible, oye, oye, como así, mira, queremos José Bay, que reporte, o es que está malo de la garganta, que nos diga, o que nos diga, tú, tu nombre, para entonces, cambiar el nombre del cheque, y hacerlo al nombre tuyo, digo, porque es hoy, la entrega del cheque, ok, Angel, Angel, ah, ah, volvió, volvió José, que ahora sea, buenos días, hemos hecho un recorrido, en la Romana, y la verdad que, la gente, en la cinturía, con el diseño musical, desde las horas de la mañana, es importante, señores, que si usted, tiene que salir, a cualquier emergencia, si usted tiene que, ir a cualquier lugar, tomarse su marcarilla, ya que, los agentes policiales, están en las calles, varias personas, han ido a la mañana, ayer en la mañana, en la tarde, en el que, también es decir, el que, también es decir, también es decir, con los operativos, en el que, ahí estamos bien, en la ciudad, en el que, quieren estar, en los colombianos, jugando en el mismo, otros en las esquinas, en lugares conglomerados, esto está haciendo, que los agentes policiales, permiten los operativos, los apresamientos, y no quieren entonces, al destacamento, más cercano, el dominicano, tiene algo, que hace lo que está prohibido, exacto, lo que está prohibido, entonces, lo que está prohibido, es lo que el dominicano hace, porque, por ejemplo, una noche, Frank, varias personas, detenidas, y que cuando requisan los vehículos, le encuentran bebidas alcohólicas, y así como si, también sin mascarilla, en las calles, y en plena, reticción, de la radio, eso no se ocurrió, en los operativos, realizados, en los diversos sectores, de nuestra ciudad, José Báez, algo que se está dando, es, que hay conflictos sociales, es decir, entre vecinos, conflictos, problemas, por la alta música, por el alto volumen, de la música, tal caso, vi que reportaron, en las redes sociales, que ocurrió, en el Mati Bisonó, en los apartamentos, del Mati Bisonó, ahí, frente a salud pública, donde, unos vecinos, se iban a enfrentar, porque empiezan, a las 10 de la mañana, y terminan, a las 4 de la mañana, del otro día, pero, lo demás, es que, la verdad, es que, esto se está dando, con mucha frecuencia, si, pero, no solamente, hay ese caso, hay casos, en Villa San Carlos, hay casos, me reportaron, en Quisqueya, próximo, bajando, por el hogar de Anciano, por ahí, que también, hay problema, ahí, que hay unos vecinos, por ahí, que, que yo, no sabemos, si es que le envían remesas, pero siempre tienen, cuarto, para la bebida, empiezan, a las 10 de la mañana, y todavía, todas las madrugadas, del día siguiente, están ahí, una música, que no para, yo no sé, yo no me explico, la bendita remesa, le ha hecho daño, a este país, hay mucha gente, que lo que está esperando, es que le envíen 5 mil dólares, y el otro, trabajando por allá, y aquí, se lo están bebiendo, y gozándolo, pero usted sabe cómo, eso no está mal, lo malo es, cuando usted, lo que está haciendo, le molesta al vecino, continúe, profesor, es importante, hacer el llamado, a los ciudadanos, a que necesitan, esta mala práctica, de usted, subir un dolor, de su rabio, de su quititón, y que afecta, a los demás vecinos, del entorno, mire, cuando el dominicano, decide ser, déjame utilizar, qué término utilizo, no decir molestoso, de ser empalagoso, de ser, lo peor, el excremento, más grande, el dominicano, lo es, el dominicano, cuando decide, hacer un excremento, lo es, continúe, y generalmente, en nueve hasta la noche, se trae con mucha frecuencia, el llamado, desesperado, por ciudadanos, afectados, por la contaminación, sódica, y que por lo tanto, es importante, que, tomemos conciencia, que cuando termina, el derecho, el frente y el coronel, empieza, el derecho, de José Reyes, entonces, hay que ser, un poquito, hay que ser, un poquito, y vamos a mantener, un ambiente, de tranquilidad, en los sectores, donde estemos, vamos a ver, y de información, del ambiente local, el lunes, 19 de octubre, es la fecha, del día, de la lucha, contra el cáncer, de mama, y que por lo tanto, las autoridades, del hospital, del infantil, que viene, en nuestro final, en el maíz, ha estado muy activo, llevando las orientaciones, a todas las madres, a todas las mujeres, de que usted, 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 ante esta, terrible enfermedad, como es, el cáncer, de mama, y que por lo tanto, son de los casos, que mantiene, inactivo, a la asesoría, del hospital, del materno infantil, así como también, en el ámbito local, cuatro muertos, en esta, reciente fin de semana, hay hechos, separados en la humana, en uno de estos, es el caso, de un hospital, en el que su cuerpo, fue encontrado, por el hospital, a veces tocadas, de mama blanca, y que por ende, las autoridades, están profundizando, en la circunstancia, que este, nacional, este, en el sector, del comasón, fue encontrado, su cuerpo, el siguiente caso, se produjo, en una casa, abandonada, en la avenida, Santa Rosa, donde es una palca, en la rotonda, en donde una señora, de 60 años, fue encontrado, su cuerpo, en un chalco, en sangre, con malas, pedidas, pedidas, de mama blanca, y también, cuentes, en la cabeza, que obliga, esto entonces, a las autoridades, a tener que poder, un chal, para la banca, de los responsables, de cometer, de pecho, en el siguiente caso, se produjo, en la playa de Caleta, en una de las, cualquiera, de los centros, de versiones, de esa localidad, en donde, este robo, murió atrás, presenta, una vida, urso, penetrante, y que por lo tanto, la armada, estaba, en las últimas horas, envuelta, en hechos de la vencia, en hechos de sangre, como el caso, del robo, que se ahogó, en la playa, del distrito, de Caleta. Y hay una quinta persona, que murió también. ¿Sabe quién es? ¿Tú se acuerdan, del accidente, del accidente que hubo, en la carretera, la Romana Igual, o Igual, Guaymata, porque ya era, más cerca de Guaymata, que fallecieron, dos jóvenes, y otro resultó herido. Lamentablemente, este fin de semana, falleció, en el Darío Contreras, de Santo Domingo, el tercer joven, que resultó herido. Que, pariente, pariente, del amigo comunicador, César de la Cruz. Sí, que muy pronuncio, Fanny, estas situaciones, que se van, con respecto, a estos jóvenes, en motocicleta, y que por lo tanto, se va a ser llamado, a que necesitan estar, estando competencia, de tomar las carreteras, para estar utilizándola, para ser competencia, en motocicleta, porque, al final de cuentas, estos son los resultados. Mira, quiero aprovechar, con dos noticias, del ámbito local. Llegó a felicitar, a Monaliza Ferreira, y a Kelly López. Estos, llevando a ver también, que me realizaron, un cortometraje, una película, de toda la Contaja Mortal, que lanzaron, el pasado viernes, la premier, de este cortometraje, en la cual, participan, comunicadores, de nuestra provincia, de la Romana. Y que bueno, que realmente, este dúo, de artista, dominicano, romalense, cristiano, con su, eh, agrupación, que se llama, el dúo armado, hay un cortometraje, que realmente, que busca, llevar, la, orientación, y que hay conciencia, a todos los dominicanos. De que, debemos de cuidarnos, del COVID-19. Debemos de protegernos, ante esta pandemia, que continuó, cobrando vida, a nivel, mundial. Y por último, la, 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 José, siempre son más necesarias que los partos normales? No, pero los partos normales son, eh, son más, ahora, no, cuánto? 198 partos normales y cesáreas 133 la diferencia es muy poca entonces en cuanto a las emergencias asistidas a personas en una agencia de materia infantil llámese embarazada y duele terrestre se asistieron en el 3rd de septiembre un total de 2.474 personas fueron atendidas durante el mes de septiembre en la emergencia del hospital materno infantil en las consultas de las diferentes especialidades fue atendida un total de 2.900 personas en las consultas durante el mes de septiembre en el hospital materno infantil lo que vamos a dar de alto fue al intervado de que la Academia Nacional de Seguridad de Apoyo Hospitalar de ANSA junto a la Fundación de Salud y Esperanza se ha empezado el sábado la cuarta renovación en donde entreguen certificado a dos miembros de la Academia de ANSA que participaron en los entrenamientos para formar parte de esta Academia que ofrece sus servicios a los hospitales a nivel nacional y que el acto se dio a cabo en el Correio Médico de la Romana en la carretera La Romana y Verón en donde se dieron las principales especialidades de esta ciudad de La Romana como siempre hemos dicho José Báez continúa paso a paso minutos 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 en este martes horas principales para mantener los hospitales enterrados de toda la contención local a través de este programa el desayuno musical gracias a José Báez por su reporte matutino de cada día aquí en su espacio desayuno musical estoy viendo aquí que Willy Green dice buen día hermano ok muy buenos días dice por Dios Franklin como que las las remesas le han hecho daño a este país por favor no vuelva a decir algo así bueno en buen término para que me entienda Willy lo que quiero decir yo estaba tratando el tema de que hay personas que comienzan con su bebida que no está mal porque nosotros cuando podemos nos tomamos nuestro trago ¿verdad? social pero que empiezan a las 10 de la mañana y violan el toque de queda y todo y la tranquilidad de un vecindario durante las 2 de la madrugada del día siguiente entonces yo digo que tal vez hay que recibir algún tipo de remesa porque nadie que esté trabajando todos los días del mundo va a estar con ese fiestón eso tiene que ser que tiene a alguien por allá que le dice mira aquí te mandé 5 mil dólares esta semana y yo conozco gente que son así yo conozco gente que viven solamente de eso un tipo de relación amorosa hombre o mujer y viven de eso la otra persona que está locamente perdida y usted ve que le vienen mandando y se dan una vidota ok esa es su vida yo le entiendo lo que yo estoy criticando es que su accional su estilo de vida se convierta en 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 un malestar para los demás eso es lo único que yo he dicho no me importa que 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 la mujer haga un buen trabajo y le manden 5 mil dólares semanal y eso se lo beba y haga lo que quiera con su vida o que el hombre lo haga un buen trabajo y suceda lo mismo pero aquí cuando yo recibo denuncias en diferentes puntos de la ciudad Frank mira está pasando esto en tal sitio que que no tenemos tranquilidad como he recibido denuncias en aquí en Vista Catalina he recibido denuncias en en Quisqueya he recibido denuncias de Villa San Carlos he recibido denuncias de lo más reciente que vi que lo publicaron esa no la recibí esta la vi por las redes un problema un conflicto entre vecinos ahí en en los apartamentos del Marte y Bisonó porque empiezan a las 10 de la mañana y todavía las 2 de la madrugada del día siguiente están con eso entonces yo calculo que eso tiene que ser algún tipo de remesa que están recibiendo porque solamente una persona aunque sea millonaria o que le manden un pendejo o una pendeja que esté por allá mandando dinero para acá para que otro sea que todos los días esté con una memberia así molestando a los vecinos solamente así solamente así que haya una remesa que le esté enviando pues yo sé que las remesas hacen bien porque muchas personas necesitan dinero para medicamentos otras para comer pero hay otros que piden sus 5 mil dólares y mil dólares y 500 dólares y todos sabemos que es lo que sucede como casos que están ocurriendo en este pueblo es decir como una familia empieza a las 10 de la mañana y todavía las 2 de la madrugada del día siguiente violando toque de queda violando la tranquilidad de un vecindario tiene un fiestón y bebida y trago y lo otro solamente así solamente así hermano Willie Green esta semana fui a Walter Junior para poner un ejemplo a buscar mil dólares la otra 500 dólares como yo conozco gente muy bien disfrútenlo pero no moleste a los demás ustedes pueden mandar la remesa que usted quiera hacer con esos cuartos lo que usted quiera hasta meterle en una vacinilla y guardarlo en una vacinilla o meterlo en el inodoro pero trate que lo que usted haga no moleste a los demás son muchas las denuncias que yo estoy recibiendo ahora que hay cuarentena ahora que hay pandemia ahora que la gente quiere gozar de verdad escuche su música eso está muy bien pero usted pero usted sabe que usted empieza a las 10 de la mañana y todavía a las 2 de la mañana el día siguiente hay unos vecinos que necesitan que estudian por video por videollamada yo conozco estudiantes que están en la UAS o en cualquier universidad que los estudios lo hacen a través virtual oye usted sabe que usted tener una música de las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del día siguiente ojalá que usted no revise mis redes sociales privadas las denuncias que yo recibo en todo el pueblo entonces esa es la situación que se está presentando entonces yo calculo que una familia para llevar ese estilo de vida como mínimo que está recibiendo remesas esta semana recibí 500 dólares la otra que recibí 1000 porque para estar todos los días en eso bebiendo papá mamá hijo hay un caso que me dicen que la mamá bebe más que los hijos esa es la que aprende la música próximo al hogar de ancianos eso es un asunto terrible entonces hay que pensar que hay otras que hay personas que están enfermas hay que pensar que hay jóvenes que también necesitan estudiar de manera virtual y con la bulla no pueden estudiar de manera virtual hay otros que se están reuniendo en la iglesia desde la casa oigan esto reuniones cristianas virtuales y con una persona que empieza de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana al día siguiente todos los días del mundo eso no se puede entonces por eso que están buscando problemas por eso que están los conflictos por eso que están hay gente que están sacando machetes que están sacando pistolas dice milagros santiago buenos días es la autoridad de que tienen que tomar ese control cuando hay ruido pasar y acabar con eso una vez por todas imagínese un pueblo entero con música entonces la gente tiene miedo a denunciarlo de manera directa no quiero problemas yo lo digo claro si yo tengo una situación de una gente que al lado mío todos los días está con una vaina y yo necesito hacer mi reporte para una emisora o estudiar de manera virtual le digo mire yo no puedo todos los días este tipo de situación al lado mío no así no hasta las 3 de la mañana del día siguiente nos vamos a una pausa cuando retornemos tendremos más noticias y comentarios aquí en su espacio desayuno musical gracias a ustedes por la sintonía señores voy a interrumpir la transmisión la vamos a retomar en breve recuerden compartir esta transmisión seguir nuestra cuenta de instagram también como franklin coldero estamos estamos en tiktok también como franklin coldero oficial saludos minel barrio constanso somos grandes ojecillos